Y les comentábamos que uno de los puntos más críticos es la ciudad de San Lorenzo y les mostramos lo que sucedía en la avenida Mariscal López, donde se hundió el asfalto luego de la intensa lluvia. El tramo está bloqueado para el paso vehicular debido a que en el sitio el Ministerio de Obras Públicas realiza trabajos desde inicios de este mes. Se trata de obras de alcantarillado sanitario, cuyo costo es de 160 mil millones de guaraníes. El Ministerio de Obras Públicas cerró a inicios de este mes este carril desde la 1 hasta la ciclovía, el mismo tramo donde hoy se ve el asfalto en pedazos. Sí, comenzaron a natalizar las obras, pero al principio realmente cavaron y fue una pequeña abertura nomás que hicieron, pero debido a las lluvias se derrotó, o sea, provocó este enorme, digamos que es, problema. ¿Vos sabías que estaban realizando trabajos acá en esta zona de Mariscal López? La verdad que no estaba enterado, ahora nada más que estoy pasando me doy cuenta del desastre que está aconteciéndose. No sé a causa de qué habrá sido, pero se nota bien en el tránsito como tapó y hasta inclusive hay inundaciones en nuestra universidad y demás. Muchas personas que, digamos, tienen que llegar acá, se les va a dificultar mucho ya sea sus hogares o la universidad misma, porque el colectivo no puede pasar de aquellos lados y recién sale de aquí a unas dos cuadras más por ahí.